Bienvenidos a CPI en el escenario político nacional, una serie de entrevistas con candidatos a la presidencia para las próximas elecciones del 2022 y que aceptaron nuestra invitación para responder inquietudes sobre temas que conciernen a nuestros profesionales, así como un panel con representantes del gremio contable que analizarán estas propuestas. Iniciamos. Estimados colegiados y amigos que se conectan a nuestra amada institución, bienvenidos a la segunda fase de CPI en el escenario político nacional. Este es un programa que les trae a ustedes, información sobre los candidatos a la presidencia de la república que muy amablemente han aceptado nuestra invitación. Con ellos estamos abordando temas importantes que le competen a nuestra profesión a través de preguntas directas, rápidas y concisas. Y hoy estamos muy felices porque tenemos con nosotros a Natalia Díaz Quintana del partido Unidos Podemos. Y bueno, ¿cómo se encuentra, cómo se siente el día de hoy? Bienvenida al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, Natalia. Muchas gracias, Kevin. Es un placer compartir con ustedes. Realmente me siento muy honrada de la invitación y estoy para servirles. Muchísimas gracias. Y bueno, vea, aquí yo tengo una estructura, pero definitivamente tengo que romperla un poquito porque quiero contarle algo. Usted es la primera mujer que nos visita como aspirante a la candidatura por la presidencia de la república. Y eso particularmente nos hace muy felices. Sabemos que es un reto muy fuerte. Hemos visto su carrera y es impresionante realmente. Y pues quería hacerle esa observación. Muchísimas gracias, Kevin. Realmente, pues repito, me siento muy honrada, contenta porque obviamente sí es un reto importante, pero estamos asumiendolo con muchísima responsabilidad, con trabajo muy fuerte que empezó hace mucho tiempo. No es algo que estamos haciendo ahorita por la elección porque recordemos que este proyecto de Unidos Podemos también es un proyecto a largo plazo que quiere incidir en el liderazgo de nuevas juventudes, por ejemplo, o nuevas personas que quieran participar de la política nacional e incidir también. Claro que sí. Y bueno, nosotros como gremios, como gremio en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, tenemos ciertas interrogantes y nos gustaría compartirlas con usted. Por ejemplo, hace dos años que salió la ley 9635, trajo una modificación al impuesto al valor agregado que fue muy fuerte. Es bastante complicada de entender. Se crearon impuestos como lo son los de rentas y ganancias de capital y además de eso, modificaciones al impuesto de renta. ¿En una presidencia suya usted va a mantener estos impuestos o va a crear otros o va a tratar de recolectar los que ya tenemos, que son estos? Bueno, el sistema tributario de nuestro país es sumamente engorroso. Usted lo conocerá de primera mano mucho mejor que yo, por también la profesión que tienen muchos de los agremiados a este colegio, pero lo cierto es que es un sistema que es muy difícil de manejar, no solamente para quien paga los impuestos, sino también para la misma hacienda. Tenemos más o menos 110 impuestos en el país, de los cuales cuatro de ellos recaudan el 90%. O sea, nos ponemos entonces a pensar si realmente amerita tener tantos impuestos que son tan engorrosos y que generan tanto trámite que realmente no vale la pena continuar haciendo. Ahora, el problema que tenemos es que eso no lo puede definir un presidente solo. Eso tiene que ir a una modificación legal en la Asamblea Legislativa y para eso es que requerimos diputados que hagan estos cambios. Yo, como eventual presidente del país, presento el proyecto y la idea de nosotros es presentar un proyecto que reduzca los impuestos en sus tasas, pero además de eso, que simplifique la cantidad de impuestos y que tratemos de hacer una unificación de tasas dentro de lo posible, ¿verdad? Porque hay tasas diferenciadas también por sector. Es complicado manejar eso. Realmente consideramos que el país estaría mucho mejor desde el punto de vista de crecimiento si uno incentiva a través de reducciones justamente la generación de trabajo. Lo hemos visto en países, por ejemplo, en Europa del Este, en Estados Unidos, otros países que han demostrado que bajando, bonificando sus tasas se hace más efectiva de esa recaudación, porque si seguimos con ese tipo de reformas cada dos o tres años que han venido tratando de impulsarse, no vamos a salir del problema fiscal en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque siempre le recaen los impuestos a quien hoy paga, a quien hoy está cumpliendo con las obligaciones y no estamos pensando en que estamos ahogando a la gente y ya la gente vive para cumplir requisitos. Realmente se nos va todo el año en trámites, en impuestos. O sea, usted no tiene paz ningún día del año porque siempre está pensando en que un día viene el pago, que si no hace esto Hacienda cae, entonces la visión del Estado es incorrecta, porque el Estado tiene que estar para facilitarle a usted la vida, no para andar persiguiendo y sacando cuanta multa quiera o afectando el funcionamiento de negocios. Y yo pienso que esa flexibilización del Estado es urgente. Sí, de hecho, bueno, eso que usted menciona, que todo el año tenemos que estar pensando, nosotros aquí en el gremio le hemos estado empezando a llamar costo administrativo mental. Aunque llevamos nuestras agendas y todo, pues en la mente de nosotros está que hay que presentar esto, que hay que presentar esto y para presentarlo se ocupa llevar este curso porque hasta eso. Y resulta que hemos estado analizando que las declaraciones de impuestos que nosotros llenamos son muy complejas, son muy técnicas e incluso nosotros como profesionales nos cuesta llenarlas. Tributación ha mantenido la tesis de que estas declaraciones las puede llenar cualquier persona. Sin embargo, si usted se pone a ver, estas declaraciones en muchas de las ocasiones se están llenando de forma errónea, traen errores, incluso traen omisiones y otros se aprovechan y hacen evasión o delusión de impuestos. En otros países, incluso desde Centroamérica o por ejemplo Colombia, tienen lo que se llama un revisor fiscal, que es un contador que le da una especie, no vamos a entrar en ese detalle, pero le da una especie de visto bueno para que vaya bien confeccionada. ¿Cree usted en una presidencia suya que sería bueno que las declaraciones de impuestos lleven una especie de visto bueno de un contador para evitar todo ese tipo de cosas? Y es que lo otro que viene es lo otro, perdón, lo otro que viene es esto, Natalia. Luego tributación va a tener que gastar recursos en revisar estas declaraciones, en llamar a las personas porque están mal llenadas y eso están haciendo. Sí, esto es un problema. Yo le voy a ser sincera que para mí lo que procede en estos casos es hacer un poco más simple el sistema. O sea, siempre el contador debe estar porque obviamente es una profesión que puede revisar que todo esté en orden, no todos tenemos el expertise que ustedes tienen, eso se requiere. Pero si se vuelve cada día más engorroso el sistema, a la misma hacienda no le funciona. A un país no le sirve volver engorroso al sistema porque afecta su recaudación, se da lo que es evasión, se da la corrupción. Entre más trámites y regulaciones haya, más evasión hay probablemente. Y se da así, véalo por ejemplo, cuando usted pone impuestos a los productos, ¿cómo aumenta el contrabando? Correcto. O sea, está íntimamente legado el tema del aumento de impuestos con aspectos ilícitos, ¿verdad? Ya sea evasión, contrabando, cualquier otra cosa. Entonces, si uno se pone a pensar, la solución está en un estado mucho más simple, donde la gente pueda hacer con más facilidad todos estos trámites, porque realmente, como usted bien lo menciona, o sea, todo el año se nos va en pensar en qué trámites tenemos que cumplir y con un temor vive la gente pensando en que ya la hacienda le cae, que la caja le cae, que no puede resolver realmente su día a día por estar pensando en lo que tiene que presentar, y es prácticamente imposible que una persona pueda hacerlo por ella misma. Por más de que Hacienda insista, si se requiere el apoyo de un profesional, y si bien es cierto, esa medida que usted plantea parece muy buena, a mí me preocupa un poco porque sí es más regulación. Es más regulación. Y no todo el mundo tiene los recursos para estar pagando los trámites, no hallamos muy lejos, o sea, ¿cuánto cuesta también pagar todos estos trámites al año? Correcto. Son fondos que, por ejemplo, MIPIMES tienen que estar destinando a pagar para cumplir con esto, pudiendo más bien invertir en su negocio para hacer crecer y generar trabajo. Entonces, uno piensa que quizá la ruta correcta o el camino correcto tiene que ser más bien simplificar el Estado, hacerlo más eficiente y que esté al servicio de las personas. Sí, y hablando de simplificación de trámites, de alguna forma este proyecto que se llama Renta Global Dual, que trata de encerrar todos los ingresos que tenga una persona en diferentes áreas para hacer una sola declaración, tiene ese componente que ellos quisieran como simplificarlo. ¿Qué piensa usted de este proyecto, Natalia? Bueno, el concepto no es malo. El concepto como tal, lo que hace es como en una sola bolsa, podríamos decirlo, englobar todo lo que son los ingresos de las personas y tasarlos a una única, digamos, tasa. Pero el problema que hay es que ellos están aumentando los impuestos por esa vía, de forma muy solapada, pero lo están haciendo. Y están empezando a tasar también salarios de menos de 800 mil colones, porque si usted agarra los 8 millones que establece el proyecto de ley, que son 8 millones en 12 meses, y usted lo divide entre 12, a usted le da más o menos 600 mil colones aproximadamente. Entonces, estamos bajando el umbral y estamos empezando a cobrar la renta a los salarios que hoy por hoy están exonerados. Entonces, estamos haciendo un cobrado de un impuesto que hoy por hoy no existe. Y nosotros, contra todos estos proyectos, estamos porque no creemos que los impuestos sean la solución. A mí sí me parece que, por ejemplo, se puede valorar una renta global, no mundial, ¿verdad? No confundamos los conceptos. Correcto. Porque la global es distinta, es una única tasa para todos los ingresos, la mundial es más bien fuera del territorio, ¿verdad? Eso sí, obviamente, ni siquiera está en discusión hoy, pero lo que queremos es que ese proyecto de ley se pueda eventualmente valorar a una tasa mucho más baja. Qué sé yo, de bajémosla, por ejemplo, si la renta hoy está en 27 y medio, me parece que era el proyecto lo que quería impulsar, de bajémosla a, no sé, 20. O sea, cuando las tasas son considerablemente más bajas, se amerita el hacer la renta global, pero aquí están queriendo hacer la renta global y además aumentar la tasa. Entonces, se den más ingresos para Hacienda, según el cálculo de ellos, que para mí no se va a traducir necesariamente en una recaudación, porque entre más altas sean las tasas, la gente en algún momento es tan alta que va a dejar de pagar. Lo que hablábamos ahora, las altas tasas o los trámites excesivos van a generar informalidad, van a generar evasión, van a generar no pago de los impuestos, todos los mecanismos que la gente usa, porque dicen, siento que me están quitando mi dinero en cantidades que son inmanejables hoy y ya nosotros no vamos a abasto para pagar tanto impuesto. Es casi el 58% de impuesto lo que pagamos nosotros, según los datos del Banco Mundial y ya Costa Rica es un país sumamente caro para vivir. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que esa no es la ruta. Un proyecto de ley, en todo caso de este tipo, sería apoyado por nosotros si las tasas se disminuyen considerablemente, de lo contrario es un impuesto, al fin y al cabo. Sí, y Natalia, ¿qué piensa usted de lo que es, hablemoslo de esta forma, la burocracia que hay en tributación para efectos de dar las capacitaciones, de dar a entender cómo se pagan los impuestos, cómo se utilizan? Bueno, sentimos nosotros que nos ha costado, incluso le voy a poner un ejemplo, el año pasado se hizo una modificación a la presentación del D-151, que es una declaración informativa donde uno dice a quién le compró y le vendió por ciertas cantidades de dinero, pero eso se eliminó porque ahora tenemos factura electrónica y ya los datos en tiempo real los tiene tributación de a quién le compramos y a quién le vendemos. Entonces, tiene los datos de las cantidades, las unidades, la moneda, lo tiene todo por medio de facturación electrónica. Entonces, sin embargo, el formulario no se eliminó, sino que se dijo que había unos parámetros para hacerlo y para que nosotros podamos entender cómo hacerlo, tuvieron que dar más de tres charlas los personeros y entre ellos mismos se contradecían y las charlas eran como de hora y media y al final de las tres charlas que se dieron en diferentes periodos siguieron las dudas. Es decir, el lenguaje que se utiliza es bastante complicado. Totalmente. Y si lo que se quiere es recaudar impuestos, deberían de ser muy claros. Totalmente de acuerdo. Es que vamos en la misma línea. O sea, hacen todo lo posible por regular y afectar el funcionamiento de la vida de las personas, de los comercios, generación de trabajo y demás. Ahora, la misma ley de fortalecimiento también habilita en la factura electrónica establecer incentivos para que la gente pida la factura, ¿verdad? La lotería, por ejemplo, que se habla dentro del proyecto de ley. O, como se puede hacer en el caso de países como Brasil, donde si usted da su número de identificación, ¿verdad? Y usted pide eso, a usted le reembolsan al final del año un dinero. Qué bueno. Entonces, digamos, usted... La única manera que yo veo para que la gente pida factura hoy por hoy. Nadie va a pedir factura si no hay un incentivo. Porque es darle datos a Hacienda, la gente no quiere estar en el proceso de dar la factura. A pesar de que es obligatorio y que se necesita, la gente no la está queriendo dar. Entonces, si usted le dice, bueno, si usted da sus datos en cada factura que usted exija al comercio, a usted se le regresa un porcentaje, qué sé yo, .5, pongámosle una cosa así, 1%. Cualquier porcentaje hay que ver cuál sería. De las compras que usted hizo al año le regreso eso. Si usted va y enseña las facturas. Claro, es que hay un sector, perdón, de la población que no pide factura a lo que son centros de entretenimiento, salud, porque no se pueden utilizar. Sí, exactamente. Y además, también está el tema ahora de temor de los datos personales. ¿Verdad? Porque con todo este tema que se dio de la UPAT y que aún está en investigación y demás. Cuando usted da los datos de las compras que usted hace, se está dando la información de todo lo que usted consume, hacienda. Exacto. Entonces, el único incentivo para que eso no se dé, digamos, que la gente realmente pida su factura, es dar incentivos económicos. Por lo menos es lo que yo creo que debería de implementarse en el caso de que se requiera exigir la factura, porque por obligación no va a suceder. O sea, si las leyes a veces se hacen pensando en que porque la ley lo dice, se va a cumplir, en el papel aguanta lo que se le escriba, pero en la realidad es otra. Y la gente está cansada de los impuestos, ya no puede pagar tanta cantidad de impuestos y está tratando de ver cómo hace uno dentro del margen de la ley, ¿verdad? Otros evadiendo y otros estando en la informalidad, no porque quieran, sino porque tienen que escoger si pagan los impuestos o comen. Entonces, uno tiene que pensar que hay algo que está haciéndose mal. Y no podemos seguir metiendo y metiendo trabas solamente porque el Estado tiene el poder de meter las trabas a través de leyes y el resto de la población indefensa. O sea, no podemos seguir con esa mentalidad. Más bien tenemos que hacer cómo hacer que la gente confíe en el gobierno y a través de la confianza uno poder generar más fuentes de empleo. Si usted no genera confianza y no hay certeza para invertir y seguridad jurídica, aquí no va a crecer nada. Esa es la visión de nosotros. Y bueno, esa parte de la seguridad jurídica sí ha estado un poquito complicado con respecto a todo esto que ha pasado, porque incluso con ciertos impuestos y ciertas normas de tributación se ha contradecido. Por ejemplo, el diferencial cambiario, que una y otra vez ellos dicen que solamente el diferencial realizado es el que se puede utilizar, el no realizado no, pero bueno, eso es un tema muy contable. Sí, claro. Natalia, nos interesa algo muy importante a nosotros como gremio. Resulta que si usted se pone a ver, el contador es un profesional ideal para ordenar las instituciones donde trabajemos. Nosotros sabemos de impuestos, sabemos de contabilidad, precios de transferencia, costos, sabemos de todo. Entonces, hemos visto que a través de los años hay ciertos puestos en el Ministerio de Hacienda que son interesantes, pero que en una posible presidencia suya usted los podría nombrar con el dedo a través de su ministro. Por ejemplo, está el director de Hacienda, el director de Tributación, el director de la Policía Fiscal y el director de Aduanas, que ahorita me comenta qué piensa usted de las Hacienda. Son cuatro puestos, pero hay uno que es el director de Tributación. Normalmente ha sido ocupado por abogados. Sí. Y los abogados, con todo el respeto y todo, son muy teóricos, pero nosotros somos muy prácticos y sabemos dónde están las cosas, sabemos cómo corregirlas, sabemos dónde está todo con respecto a impuestos, a impuestos, a los dividendos, a todo, a todo. ¿Usted haría una disrupción y pondría, si el colegio le diera a usted una lista de notables personas que son notables en la profesión, poner a un contador en un puesto de estos? Por supuesto que lo consideraría. O sea, yo creo en la formación de las personas y que la persona idónea para el cargo es la que conoce el cargo, ¿verdad? La que conoce su ministerio. Obviamente aquí también hay un tema con el ministro de Hacienda eventual del gobierno, que es un tema que hay que discutir con él. Yo también creo que uno cuando nombra a un ministro, porque el presidente tiene la potestad de hacerlo, también debe de hacer un trabajo en equipo y sugerir los nombres entre todos, porque yo no puedo imponerle a un ministro, un viceministro, un director, porque a la hora de trabajar me va a generar un conflicto, ¿verdad? Uno siempre trabaja con la gente que siempre ha trabajado de alguna otra manera o tiene cierta afinidad, conoce el tema y tiene años de estar con esa persona, ¿verdad? Son los equipos de confianza. Cada ministerio requiere también de ese equipo, pero en el caso del contador, bueno, el colegio de contadores, a mí sí me interesa mucho esa propuesta que usted me está haciendo, Kevin, porque sí, yo soy una persona de escuchar, de ver qué alternativas hay y que sea lo mejor para el país. No vamos a nombrar a gente que sea solamente cercana y simplemente por ser cercana a mí, eso no es la forma en la que yo actúo. Yo creo que también hay gente que es cercana, que es capaz, yo me fijo en la capacidad de la persona, en que tenga la expertis también en cada uno de los ministerios o cada uno de los puestos, porque uno tiene que nombrar a gente que conozca el cargo. Vea lo que ha pasado en varios lugares, de no vayamos muy lejos, Ministerio de Educación, ¿verdad? Los mismos ministros, muchos de ellos no son expertos en la materia, no conocen el funcionamiento, no tienen, digamos, lo que se llama ese conocimiento para ejercer su labor, que también tiene que haber un balance entre esa parte técnica y tener, digamos, consciente lo que es el manejo político, ¿verdad? Porque es un balance entre las dos. Igual lo mismo, habilidades técnicas, pero también blandas, ¿verdad? Porque uno también tiene que aprender a trabajar en equipo y todo eso, pues, es muy importante dentro de un gabinete. Así que, por supuesto, que estaríamos considerando esa propuesta, claro que sí. Muchas gracias, ¿no? Y obviamente, pues, hacer el proceso de selección, no es que, no es que, o sea, un proceso transparente. Y bueno, para ir finalizando, Natalia, usted que ha tenido, pues, es tan joven, pero ha tenido mucha trayectoria en diferentes sectores, ¿cuál cree usted que podría ser el papel de un contador privado, pues, en el futuro, de forma general, en la economía nacional, perdón? Yo creo mucho en las alianzas también público-privadas, Kevin, o sea, para mí ese es el éxito de cualquier gobierno, ¿verdad? Y ustedes viven el día a día que no vive el gobierno. Sí. El gobierno tira las directrices, pero no necesariamente está en lo que viven los contribuyentes, en lo que pasan todos ustedes también como apoyo a esos contribuyentes, que ven cosas que muchas veces están en leyes y los legisladores tampoco conocen el día a día. O sea, nosotros no podemos emitir leyes sin el apoyo del sector impactado. Por eso es que yo siempre he insistido en el tema. Las leyes son de cuidado. Las leyes son de cuidado, las regulaciones son de cuidado y uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible para involucrar a los sectores que estén afectados por estos cambios. Y sí, la potestad la tiene la Asamblea, por supuesto, de hacer los cambios, pero yo pienso que la Asamblea no es una fábrica de leyes. La Asamblea está ahí para escuchar a quien representa. Y uno no puede nada más votar proyectos porque se suena muy bien o porque parecen muy positivos si usted ve que hay una afectación y ni siquiera el sector está informado. ¿Cuántas leyes se han votado sin que los sectores sepan de los cambios o por lo menos se les escuche? Entonces, en ese sentido, quiero que sepan que cuentan también con esa apertura de parte de nuestro partido, bueno, en el caso de la Presidencia o en la Asamblea Legislativa, para eventualmente presentar reformas, escuchar consejos, mejorar procedimientos. O sea, nada está escrito en piedra. Cualquier ley puede ser reformada, puede ser vuelta a presentar, o sea, puede ser derogada, puede presentarse otra nueva, o sea, lo importante es facilitarle la vida a las personas. Y en ese sentido, cuenten con nuestro apoyo para todo lo que se requiera. Muchísimas gracias, Natalia. De hecho, le comento, la ley de creación del colegio es la ley 1269 y necesitamos modificarla porque resulta que el perfil de nosotros ha cambiado. La línea que ha traído el colegio hace más de cinco años ha sido una línea de formación de un profesional todavía más integral, pero que abarque todas las áreas. Es decir, ya no el contador está solamente especializado en una cosa, sino que a través de la capacitación que hemos dado, el contador debe saber de asociaciones solidaristas, debe saber de cooperativas, de servicios, comercio, de todo. El tema laboral también. El tema laboral, todo. De todo, ¿saben? Es un asesor bastante integral hoy por hoy, como usted bien lo menciona. Exacto. Entonces, claro, todos esos temas los podemos conversar, ya sea en la presidencia, como le digo, o en el Congreso. Estoy para servirles en lo que esté a nuestro alcance. Yo pienso que conversando también con el sector privado es que logramos cambios. O sea, no hay que polarizar entre público y privado, yo no creo en eso. Hay gente buena en los dos sectores, son malas personas buenas, las personas de buenas intenciones son más en nuestro país, así que yo creo en eso y estoy en la mejor disposición de apoyar en lo que esté a mi alcance. Muy bonita forma de pensar, sí. Tenemos que trabajar unidos, como dice su partido, unidos podemos. Y bueno, estimados colegiados y amigos, no se nos vayan, porque ya casi venimos con un análisis de la entrevista por medio de contadores y contadoras notables. Que van a ver cada aspecto de la entrevista y lo van a analizar para ustedes. Así es que no se nos vayan. Natalia, si gusta, se despide de nuestra amable audiencia y agradecerle profundamente que nos haya visitado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente ha sido un placer compartir con usted y con todos los que nos están escuchando. Ojalá que puedan considerar también apoyarnos el próximo domingo 6 de febrero. Se vota para presidente y para diputados. Es muy importante que tomemos decisiones buenas para el país, que pensemos muy bien quién nos va a representar tanto en la presidencia como en el Congreso. Recuerden que el partido se llama Unidos Podemos. Es morada la bandera con una llama naranja al centro. Muchísimas gracias, Natalia. Y esta es su casa, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, colegas y amigos, un gusto seguir aquí con ustedes en nuestra transmisión de CPI en el escenario político nacional. Recordarles que estamos con la última sección de entrevistas a los candidatos presidenciales que han atendido nuestra invitación. Vamos a analizar la entrevista que le realizó el señor presidente a la candidata Natalia Díaz Quintana. Para eso contamos con dos notables, doña Dunia Zamora y doña Silvia Castro, quien nos han acompañado en todas estas transmisiones para extraer lo más importante de cada una de estas entrevistas. Doña Silvia, la primera consulta fue en relación a la parte de los impuestos, ¿verdad? Como ha sido la tendencia en todos los candidatos. Y ella nos menciona que es un sistema tributario engorroso. ¿Qué podríamos extraer de eso que ella nos menciona? Es que precisamente lo que ella hace ilusión es al hecho de que los cálculos, las declaraciones, o sea, no son simples. O sea, ya lo que hemos repetido en algunas otras entrevistas, ¿verdad? Que todos van al, digamos, el mínimo común denominador en esto es que tenemos un sistema tributario en lo que respecta a la recaudación bastante complejo en cuanto al tema de cómo se determina el impuesto y cómo lo declaran. Entonces, ella, pues, no es la excepción y, en definitivo, pues, habla de que en un eventual gobierno de ella, ¿verdad? De su partido, pues, estarían trabajando para que esto se simplifique. Creo que eso es lo importante de reconocer acá. Habrá que ver cómo es el tema de la simplicidad, porque ella habla, por ejemplo, de una unificación de tasas, ¿verdad? Que es lo que ella plantea. Bueno, ¿qué deberíamos de entender por unificación de tasas, no? Estamos hablando de para personas físicas, personas jurídicas, que lo hemos conversado en otras ocasiones, ¿verdad? O sea, porque tampoco es que uno puede hablar de simplicidad para todos. O sea, tenemos que buscar las características. Es lo que por lo menos habría que analizar bien, ¿cuál es ese plan que ella plantea de esa unificación de tasas? Gracias. Doña Duño, ¿está de acuerdo usted con lo que dice doña Silvia y con la parte donde doña Natalia nos dice que, bueno, hace mención a que son más de 110 impuestos, que solo cuatro recaudan la gran mayoría? Donde ella habla la parte de la simplificación, que nos dice incluso que necesita apoyo en la Asamblea Legislativa. ¿Usted estaría de acuerdo con lo que indica doña Silvia en la parte de ese análisis? A ver, la candidata hace referencia al tema de la devolución de tasas de tributos, habla sobre lo que es la reducción de tasas, también habla sobre que todo sea deducible, pero el secreto de que todo sea deducible es que todo es grabable, para que funcione el esquema, o sea, todo es grabable, todo es deducible. Y habla también del tema de la seguridad jurídica, todo dentro de un ambiente de simplificación. Creo que doña Natalia tiene claro el tema de que lograr un cambio en el modelo tributario del país requiere el apoyo legislativo. Y me hizo gracia una expresión que ella usó algo así como que la Asamblea no es una fábrica de leyes. Efectivamente, y creo que conversamos en una de las sesiones anteriores de análisis que la legislación responde a un modelo, a un modelo de país, a una visión, a un plan de negocio, de un negocio país, y que requiere la participación de todos. Y yo encuentro que nuestros candidatos en general no veo que trabajen bajo una visión país. En sus expresiones tal vez dos o tres, ahí mencionarán el tema de la Asamblea Legislativa, el tema de que se requieren otros, mencionarán la necesidad de modificación de leyes. Pero es que para cambiar el esquema tributario se requiere un acuerdo nacional, se requiere tener claro cuál va a ser el modelo, por lo menos económico, con el cual vamos a operativizar como país para poder dar seguridad jurídica. Porque si no, lo que vamos a tener aquí son reformas cada dos, tres años, como bien decía uno de los candidatos, porque se busca poner parches a un problema que es de fondo, de administración y eficiencia en los recursos. Perdón, doña Doña, ¿usted coincide con doña Doña en que hay un problema con los candidatos de que no tienen una visión país? Es que, sí, totalmente. Bueno, y es que el ejemplo es que, ¿cuántos son? Veintidós, veintiséis, veinticinco, veinticinco, ok. Precisamente ahí empezamos, o sea, si no se pudieron poner de acuerdo, para que todos tienen la misma visión, y de hecho lo hemos visto, de simplicidad en la parte tributaria, que es lo que nos trae acá en este análisis y demás. Bueno, ¿por qué no unirse realmente, no esperar hasta que uno de ellos sea el que queda electo y después buscar? No, ellos deben de ir ya ahí, cuando se puso el nombre de ellos, su partido, en esas papeletas, porque el equipo, como me gustó mucho en uno de los debates que se han dado, o más bien entrevistas, es que a las quinientas personas que van a ir al gobierno, ya esas personas las tienen que tener ahí, ya las tienen que tener identificadas. Eso es realmente unificación. Y ahí es, yo le agregaría lo que dijo Dunia, una disposición de las personas, pero cuando vemos a veinticinco personas, ahí hay una evidencia del individualismo. Veamos, doña Natalia ha sido una candidata que creo que ha sido la única hasta el momento que le he escuchado hablar de un solo país. Aquí hay un tema de gobernabilidad. Usted no puede lograr un cambio económico, fiscal, ni en ningún área, sin un acuerdo nacional. Y por eso, ver que hay más de veinte candidatos como presidente, es un indicador de cómo nos falta capacidad para poner al país de primero buscar un acuerdo nacional, porque si todo el mundo está de acuerdo en simplificar, en que se debe combatir la evasión, en que se requiere aumentar el empleo, ¿por qué no pueden haber más propuestas conjuntas, más buscando un acuerdo nacional para volver efectivo eso y ahorrarnos, por ejemplo, una segunda ronda? Porque al paso que vamos, vamos a una segunda ronda. Y lo que es peor, que uno no termina de tener claro muchas veces cuáles son las posiciones de ellos ante temas importantes y determinantes del país que queremos construir. Sí, ahí, digamos, hay un tema también de costo, ¿verdad? Tantos partidos políticos generan un costo pudiendo, habiendo tantos partidos que comparten ideas. Teniendo una disposición de verdad de ayudar al país, de contribuir para que esa simplicidad y ese sistema, que todos han sido como un mínimo, como un denominador, ¿verdad?, en su propuesta y seguridad jurídica, se vean plasmadas en uno solo. Pero, ¿qué nos pasó a la última? Una unión nacional, pero después de que un partido llegara, que considero yo que eso se tuvo que haber hecho desde antes. Porque si usted se pone ahí en esa papeletas, porque usted tiene a esas 500 personas que van a trabajar con usted y usted tiene que buscar como líder que eso se mantenga durante los cuatro años. Mira, qué interesante sería poner el reto a los candidatos, que cada uno de la lista de las 500 personas que tiene para acabar con los cosas. Exactamente. Puede. Y le dirán a uno, no, es que vamos a esperar a ver si llegó. No, es que, a ver, uno tiene que saber con quién cuenta. Porque vean, incluso en las últimas elecciones, eso no fue un tema no de debate. Es más, fue un factor diferenciador para muchos para elegir por quién votar. El tema del equipo, el tema del programa económico. Hablando de eso que dice este año, ¿no? Si usted tiene un plan de trabajo, debe tener las personas. Es que el plan de trabajo, usted no, el plan de trabajo uno no lo tiene que entender como estas son las cosas que yo pienso hacer. No, no. El plan de trabajo dice qué es lo que usted va a hacer para que eso se cumpla. Y dentro de qué es lo que va a hacer es considere tiempos, considere la persona, el recurso, el recurso humano tiene que tenerlo ahí. Y eso es lo que posiblemente no tenemos. Eso, me encantaría, me encantaría plantear esa inquietud. Deme todo el equipo suyo de trabajo. Ah, no. Es que voy a ver si quedó. Bueno, por favor. Y que nadie quiera decir si va a quién o a me engano porque luego puede ser un problema. Claro, uno entiende eso. Pero no estamos en un país libre, no estamos en un país democrático. Retemos el sistema. Decimos ser una de las democracias más antiguas de América Latina. Probémoslo. Exacto. Bien, estábamos hablando hace un momento de lo que era la simplificación, ¿verdad? La segunda pregunta que se le realiza a la candidata es en relación a los formularios, en la cual ella nos dice que lo que nos han indicado la gran mayoría, ¿verdad? Que hay que hacer más simple el sistema. Entonces, retomando la parte de la simplicidad, nos dice que el contador debe estar cerca y nos dice también que entre más regulaciones hay más evasivo. Es que precisamente ella se alusiona el tema de los requisitos. Y si usted se pone a ver ahorita los requisitos, o sea, esto es puro burocracia. O sea, cuando hay que ser prácticos. Que esa parte, digamos que, ojalá que eso sí la compartan la mayor parte de los candidatos, ¿verdad? Y cuando lleguen a, si es que alguno de ellos ya va, bueno, si es que alguno no, alguno va a llegar, aunque sea la segunda, ¿verdad? Alguno de todos llegará. Pero que sea práctico. Sí, lo que pasa es que el tema de la simplificación, como comentábamos, se dice fácil, pero requiere de varias acciones. Y lo primero que tienen que demostrar es credibilidad. Para que eso se haga, para que eso se vuelva realidad. Y claridad de cómo vamos a hacer esa simplificación. Yo puedo hacer un proceso de simplificación con base a tasas. Puedo hacer un proceso de simplificación con base a formularios. A de accesibilidad, de todas. Aquí hablando, como tal del formulario, sería importante, por ejemplo, todos nos decían que sí, simplificaría más. Pero ¿cómo lo simplificaría? Yo haría un formulario o quitaría el formulario. Sí, porque decirlo es muy fácil, así como escribirlo. Exacto. Y ella lo dijo, es muy fácil, el papel aguanta todo. Ella lo dijo, precisamente. Exacto, pero cuando hablamos de simplificarlo, ¿qué podríamos hacer? Poner un formulario, por ejemplo, el de 104, que estaba antes, porque ya Hacienda tiene toda la información con la factura de su electrónica. Y sin embargo, para mí, ese no sería el gran ahorro país. Eso es porque uno lo vive más en la zona caliente, como dicen. Por la parte operativa. Exacto. Pero ¿qué es simplificación? Quedémonos en 10 tributos. Simplifiquemos los trámites para hacer una empresa. Retemos el sistema. Esto es importante porque no vamos a lograr un cambio sin retar la estructura, pero tenemos que tener un modelo al cual asirnos. Porque yo tengo que saber para dónde voy. En buena teoría, en buena teoría, usted no arranca el carro a ver a dónde llega. Se arranca el carro sabiendo para dónde va. Y eso es exactamente igual. De hecho, no sé si viste ahí el punto de la revisoría. La revisoría fiscal. Sí, ella. Ya casi lo abordamos en ese año. Para seguir el mismo orden que se le realizaron las preguntas. Vamos a ver, con Renta Global Dual, doña Silvia, ella dice el concepto no es malo. Sí, ella dice. ¿Qué podemos extraer de eso que ella nos menciona? Vamos a ver, yo por lo menos creería que no lo ha analizado bien exactamente. O sea, porque, vamos a ver, no es porque tenga yo mi posición al respecto, ¿verdad? Pero en realidad el proyecto no le parece tan malo. Ojalá, y yo voy a asumirlo porque no se evidencia lo que ella dice, ¿verdad? El hecho de que usted pague por todo lo que usted gana. Pero hoy por hoy usted está pagando por todo lo que usted gana. Ella lo que dice es que el concepto no es malo, ¿verdad? Pero que hay cosas solapadas dentro de ese proyecto. Es que la solapada que ella menciona es que es más impuesto. Ella sí dice y ella sí lo deja muy claro. Ella es la que hace precisamente aquí esa indicación donde dice, mire, una persona que gana, bueno, ella lo que habla es de 600 mil colones, ¿verdad? De la parte de los salarios. De los millones entre 12, ¿verdad? Y hay una persona que hoy gana 600 mil colones, no paga un impuesto al salario. Aquí con este impuesto se iba a pagar, sí, efectivamente. Lo que pasa es que, digamos que no es clara en su conclusión sobre cómo lo ve, porque él ya va a decir, bueno, no, yo no lo veo tan malo. Sí, pero ¿por qué no lo ve tan malo? ¿Qué es entonces lo que usted...? No concreta. No concreta. O sea, me gusta el concepto, pero le cambiaría esto y esto. Está eso. Hubiera esperado yo que dijera eso. Yo cambiaría A, B, C y D. Y no fue así. Lo que pasa es que, en general, yo creo que los candidatos quedan debiendo en el cómo. Tal vez por el tiempo de la entrevista o tal vez porque no lo tienen resuelto. El punto es que eso no le permite a uno saber cuál es su línea estratégica. O sea, si yo, volvemos al tema, si yo hablo de simplificación, tengo que tener una línea. ¿Simplificar en qué? ¿En qué voy a simplificar? ¿Y para construir qué? O sea, ¿cuál es el fin, el objetivo, el para por el cual yo voy a hacer ese proceso de simplificación? Si ese es mi objetivo de trabajo, yo tengo que tener un para. Y tengo que asegurarme de tener los recursos o asegurarme, mejor dicho, de que el país tiene la capacidad económica para asumir ese reto como país. Exacto. Y es que, como ella lo dijo, el papel aguanta todo. Usted puede poner ahí, se quita el impuesto selectivo consumo, se quita el impuesto selectivo específico. Y hacer números alegres, ¿verdad? Usted puede poner ahí. Y créame que eso suena muy bonito. Pero el tema es que usted tampoco me puede generar una alegría para un sector y me va a dejar otros huecos por aquí. O sea, es que la planeación de cuando yo digo simplificar, tengo que decir en qué voy a simplificar. Sí. Otro de los puntos que ella mencionó fue que no hay incentivos para los cambios tributarios que se requieren. Vamos a ver, ella señalaba el tema del incentivo, del incentivo con la factura electrónica. Es que, ¿cuál es la herramienta tecnológica que tiene la administración tributaria para de verdad evidenciar todas las operaciones que se realizan en el país? La factura electrónica. Esa es, esa es. Pero cuando usted no tiene incentivo, volvemos a mencionar esto que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en este análisis, ¿qué hacemos? Si usted no tiene incentivo de pedirlo, simplemente la factura electrónica no se solicita y aquella operación aislada que se dio acá en este lugar, se quedó sin factura y le queda a la persona, ¿la meto o no la meto en la declaración? Y es que eso es uno, pero eso es la generalidad. Ella habla de ese incentivo que ojalá que sea algo así, ¿verdad? Algo similar. Bien. Otra de las consultas que se le realizó es en relación al tema de los nombramientos del Ministerio de Hacienda y demás. Doña Doña, ¿qué podemos extraer de esto que ella nos comentó? Bueno, las respuestas de todos los candidatos han sido políticamente correctas. Y obviamente dicen que estarían anuentes a escuchar, pero no se van a comprometer y tiene toda su lógica. Lo que sí quiero llamar la atención es sobre el tema de cómo se vea el colegio, como un ente privado. Incluso me parece que en otros momentos hay otros candidatos en las entrevistas que han tenido una visión similar y eso demuestra que no se conoce realmente cuál es el rol del colegio. El colegio no es un ente privado, es un ente público, no estatal, porque administra una función pública. Cuando mencionan alianzas público-privadas y demás. Sí, sí. Y eso no puede perderse de vista. O sea, nosotros actuamos en representación de los intereses del Estado. Y nos da el Estado la capacidad de autorregulación para lograr los fines por los cuales nacimos. Es que cuando usted pierde de vista quién es usted como entidad y los demás también lo pierden de vista, empezamos a tergiversar nuestros roles porque somos la fuente, somos la fuente de los ingresos. Sí, sí, pero a ver, no la fuente de los ingresos, eso no me atrevería a decirlo, pero sí, por lo menos los que ayudamos a recaudarlos. No, 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 pero me refiero a la parte, vea que este punto, o sea, somos la fuente de generación de la base sobre la cual se calculan los impuestos. Ah, la información. De la información, exacto. Y es el ingreso del Estado. Ella llegó y dice en algún momento que ella no va a nombrar solamente porque son amigos de ella. Y habla de equipos de confianza. ¿Qué hablamos hace un momento? Ya usted tiene su equipo. Ahí hubiera sido un buen momento para decirle, bueno, ¿y cuáles personas tiene usted para nombrar en ese puesto? Si queda hoy electa, si usted fuera hoy, ¿quiénes serían? Pero así tengo que señalar que ella ha sido de los candidatos que he escuchado la que más usa el plural. De hecho fue algo que anoté haciendo el análisis de la entrevista. Es la candidata, por lo menos que me deja impresión. Que hay unos otros. Sí, que hay unos otros, un uso del plural, un uso del trabajo en equipo, habla de un solo país y habla y tiene la perspectiva individual porque dice algo como, ¿por qué andar pensando todo el año en impuestos? Pensar todo el año en eso. De hecho, los impuestos han vuelto casi una tortura. Hay gente que no viene tranquila. Ella lo menciona. Sí, claro. Ella lo menciona. Ella indica que la gente pasa preocupada por el tema de que no presenté o no pagué. Porque el tema de los impuestos tiene una cara de la colectividad, del Estado, del país, de la Hacienda Pública, pero una cara, digamos colectiva, tiene una cara individual, que es el efecto material que tiene la formalidad para cada uno de los contribuyentes, sus familias y sus psiquis. Ah, ¿y quién acompaña al contribuyente en eso? Nosotros. Si a veces terminamos haciendo terapia. Esa es una realidad en nuestro negocio. Doña Donia, usted menciona ahorita, tal vez como que no conocen el rol del colegio. En la última pregunta que se le realiza a doña Natalia, donde se le pregunta acerca de cómo ve al contador en un futuro y demás, ella lo primero con lo que inicia son las alianzas público-privadas. Me imagino que por ahí era donde usted mencionaba el tema de el desconocimiento del rol del colegio o del contador como tal. No, es que, a ver, ella creo que tiene claro qué es un contador, pero no el rol del colegio, son dos cosas distintas, ¿verdad? El colegio es una institución. ¿Qué significa la palabra institución? Una forma de relación social. Es la figura que crea el Estado para administrar los intereses del Estado a través de ese cuerpo colegiado en mira de los fines por los cuales son creados. Y no podemos ser vistos como un ente privado. No somos un ente privado. Somos un ente público porque representamos la colectividad del interés del Estado más allá de un individuo. Compuesto por la suma de todos los individuos en los cuales el Estado delega la capacidad de regular el ejercicio de la profesión en mira de nuestros fines y de autorregularse. Exacto. Y así llega en alguna parte de la respuesta y nos indican que nosotros los contadores vemos lo que el gobierno no ve porque estamos en el día a día. Bueno, ella llega y menciona esta parte y dice se debe involucrar más, pero nuevamente no aterriza. ¿Cómo nos van a involucrar más? ¿Qué ve ella en ese futuro? No lo veo. Es que no lo veo porque es que cuando yo no lo veo es porque no tengo el conocimiento. Y volvemos al tema de tener claridad que es el colegio, porque el colegio es ahí donde tiene que participar. El contador, o sea, el colegio, bueno, vea que tanto es así que en los proyectos anteriores, ¿verdad? Siempre el director general de tributación habla de que tráiganme a mí consultas por gremio, ¿verdad? Por sector y habla de los colegios, ¿verdad? En ese caso, al no conocer el colegio, nosotros nos tenemos de que definitivamente y que creo que eso lo estamos haciendo ahora en este proyecto que estamos realizando todos en conjunto de este análisis político, es precisamente dejar un precedente de que estamos aquí y como gremio, como vos decís, somos un instituto que representa al fin y al cabo el interés público del Estado, pues nos tienen que tomar en cuenta. Ella no concretó porque creo yo, ¿verdad? Que no conoce bien. Tal vez esa parte. Tal vez eso, ¿verdad? Pero el punto es que es un proceso participativo en el que nosotros, y ella creo que lo reconoce al hablar de alianzas, independiente de la forma. Que sea activo, que sea activo. Habla de un actuar de dos partes, porque una alianza es un actuar de dos partes, una alianza no es una provisión de recursos. Así es. Bien, estimados colegas y amigos que nos están siguiendo en esta transmisión. Lastimosamente, el tiempo apremia. Y bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, doña Dunia, 30 segundos para su apreciación final. Me parece que la, que doña Natalia, que la candidata tiene claridad sobre lo que se requiere en cuanto a fines, visión global, el cómo, como suele pasar con otros candidatos, pues a uno le gustaría un poco más. Aterrizado, sin embargo, sí, me gusta alguna de las ideas que ella menciona sobre reducción de tasas, sobre todo deducible. Yo abogo por eso, nada más que si es todo es deducible, todo es grabable. Y sobre todo, en entender que es, cualquier cambio requiere una actuación de un solo país. Perfecto. Doña Silvia, su cierre de 30 segundos. Coincido con la simplicidad, con el hecho de que se tiene que, no solamente simplicidad en tema de tasas, ¿verdad? Sino también de requisitos, que ella lo trae a colación. Y como bien lo dijo Bonia, a nivel macro, pues es bastante razonable lo que ella responde, pero que sin embargo, todavía nos queda esa parte micro que necesitamos saber cómo es que podría realizarse ese tipo de proyectos, ¿verdad? Que eso es lo que, en definitivo, pues estaremos esperando en una eventual gobernación de hecho. Bueno, estimados colegas y amigos, esto ha sido CPI en el escenario político nacional. Los invitamos a que nos acompañe el día de mañana en la entrevista al candidato Federico Malabasi Calvo. Esperamos que el análisis haya sido de mucho provecho para todos ustedes y les sirva para una buena toma de decisiones. Muchas gracias. Gracias.